Los mejores beneficios de las habas que debes saber. Las habas o habichuelas son deliciosas legumbres, como las lentejas, los garbanzos o el tamarindo, que nos aportan muchos beneficios nutricionales y que podemos degustar frescas en la cocina de enero a junio. Y que además nos aportan 310 calorías, por cada 100 gramos, 24 gramos de proteína, y vitamina B, y vitamina C. Las habas son plantas trepadoras anuales originarias de Oriente Próximo cuyo fruto son las vainas alargadas y gruesas, en las cuales se encuentran las semillas. Y bueno pues ahora pasaremos a los enlistados de los beneficios que nos aportan las habas, y después de saber qué beneficios nos tienen las habas, espero que lo incluya en su dieta al igual que yo se los recomiendo bastante. Y bueno pues empecemos. 1. Las habas son muy recomendables en deportistas. Las habas son perfectas para los deportistas y para todas aquellas personas que realizan largos e intensos trabajos y labores que suponen mucho desgaste físico. Y si quieren saber cómo preparar una receta de habas, quédense hasta el final del video, ahí les enseñaré a cómo preparar una deliciosa receta, de nuestra abuela. 2. La harina de haba eleva el apetito sexual. Comer haba fresca o seca aumenta el deseo sexual. 3. La haba nos ayuda a nuestra memoria. Las habas tostadas son un aliado perfecto para los estudiantes, ya que ayudan a incrementar y conservar la memoria. 4. El brillar intensamente de la piel con habas. Las habas son una rica fuente de cobre. El cobre es un elemento que se encuentra y se almacena en el hígado, principalmente. Actúa como un antioxidante que es ideal para la salud de nuestra piel. Se mantiene la piel sana y brillante naturalmente. También previene el daño celular, la enfermedad y otros problemas de salud y de la piel relacionada. 5. Las habas secas para nuestra masa muscular. Dada su alta cantidad de proteínas, las habas secas es un alimento recomendado especialmente para el desarrollo muscular. Los alimentos ricos en proteínas como este alimento, están recomendados durante la infancia, la adolescencia y el embarazo ya que en estas etapas, es necesario un mayor aporte de este nutriente. 6. Las habas ayudan a perder peso. Su contenido en proteínas unos 10 gramos por cada media taza de habas, es la clave para mantener el peso a raya y eliminar el exceso de grasa corporal. Además, la mezcla de proteínas y la fibra que contienen ayudan a adelgazar. Por otro lado, su aporte en fibra es muy alto, lo que produce un efecto saciante con muy pocas calorías. 7. ¿Pueden los diabéticos comer habas? Las habas tienen índice glucémico bajo, siendo muy recomendables a las personas con diabetes o que quieras cuidar los niveles de azúcar en la sangre. Incluso las flores de las habas se usan de forma medicinal por su acción diurética y depurativa. Y bueno mis queridos suscriptores después de haber visto los beneficios, de las habas ahora pasaremos a ver los posibles riesgos y contraindicaciones, que puede tener las habas. No deben tomar la infusión de las flores de esta planta quienes tengan la tensión baja o sufran problemas renales. Las personas que tengan el estómago delicado deben consumir habas con moderación. Y ahora prepararemos una receta tradicional de cuaresma y que te hará recordar la sazón de la abuela, es esta sopa de habas secas. A continuación te decimos cómo hacerla. Modo de preparación. 1. Remoja las habas una noche antes de prepararlas. Retira el agua y ponlas a cocer en una cacerola con agua limpia. 2. Fríe en una sartén la cebolla con un poco de aceite. Añade el ajo, el jitomate y cuece a fuego lento durante 15 minutos. Incorpora los nopales picados. 3. Incorpora el caldo de habas y sazonar con sal y pimienta. Agrega la salsa de jitomate con nopales y cocina por unos minutos más. Y luego ya está listo para servir, y para disfrutar. Si te gustó este video comparte esta información con tus amigos, nunca sabes cuánto puedes ayudar a una persona ayudándole a conocer este tipo de información puede ser importante para ellos. Muchas gracias por suscribirte gratis a mi canal para ver nuevos videos. Hasta la próxima mis queridos seguidores.